De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Somos hombre nuevo? Sí, recuerda que somos hechos imagen y semejanza de Dios Nos creó hombre y mujer Para que nos complementemos, para que nos ayudemos Y después a través del bautismo Y ah, el hombre nuevo, como le dijo Nicodemo Hay que nacer de nuevo, pero ¿cómo me voy a ir al vientre de mi mamá? No, en el Señor, en este espíritu Vamos renaciendo hoy todos los días En este proceso, en este caminar de nuestra conversión Y eso es lo que nos ha ido ayudando durante todo este tiempo Durante este mes Nuestro querido Pablo Primero a los filipenses, una carta que la terminamos Y comenzamos con los censes Que vamos a ver si la terminamos el próximo mes ¡Qué maravilla! ¿Cómo nos ha ido aconsejando con cosas concretas? Que no tenemos nada que pedir que me lo expliquen No sé cómo hacerlo Ahí, esa es esta palabra hermanitos queridos Esta palabra que es viva, que es eficaz Y que me dicen que por favor lo repita mil veces Que no se nos olvide Que es el único alimento que me va a ayudar En los momentos que yo estoy débil Que yo estoy triste La matemática puede pasar Pero cuando yo necesite una palabra de consuelo El matemático no me va a pasar nada Ya Entonces veamos Ahora ya nos queda un día nomás Para que terminemos este mes Así que entre hoy y mañana Nuestro examen de conciencia Que nos ha ido ayudando Tanto, tanto Que vayamos repasando Ahí lo que nos ha ido quedando Lo que yo he ido aprendiendo Y si no, yo les he dicho Primera Galicia 13 Y busquen colosenses Ya Busquen filipenses Y van a ver Ahí, vayan leyendo un poquito Y se van a dar cuenta Que ahí les va Ayudando a ver Estoy haciendo esto Soy egoísta Estoy traicionando al Señor Me he puesto en su lugar Para servir O soy servido Ahí, harto Y hoy día Ah, en Colosenses 3.12 Mira lo que nos dice Como elegidos de Dios Pueblo suyo Y amados por él Revístanse de sentimientos De compasión De bondad De humildad De mansedumbre Y de paciencia Palabra del Señor Palabra de salud Que me ilumina Me guía Y en este minuto Que estamos aquí Ya nos sirve En este minuto Hagamos así A ver Un examen de conciencia A lo mejor no en la noche Sino que ahora Que terminamos De escuchar esto Como elegidos de Dios Tú eres elegido de Dios Te eligió Te creó Revístanse de los sentimientos Esos sentimientos Que nos preguntaba Que tenemos que estar unidos Al Señor Sentimientos de compasión Compasivo con los demás Ponernos en el Hay como se dice En el zapato del otro Entenderlo No criticarlo Ni juzgarlo Ni condenarlo Porque nosotros Juzgamos y condenamos Al tiro No damos ninguna posibilidad Y a nosotros queremos Que nos den otra oportunidad ¿Por qué no das tú también? Bueno De humildad Hemos visto Se ha repetido mucho El filipense El colosense Pablo Sabe Que nuestro orgullo Y nuestra soberbia Está ahí Por ahí nos dicen Que nuestra soberbia Va a salir del cajón Tres horas después Que estemos ahí Todavía está la soberbia Eso nos quiere decir De que está impregnada En nosotros Y tenemos que luchar Diariamente Para que salga Esa soberbia De creerme Dios superior Y ser humilde Y por último Dice Sentimientos De paciencia Muchos dirán Y esa palabra ¿Qué es lo que es? No la conozco ¿Por qué? Porque somos impacientes Agresivos No nos dominamos Y andamos enojados Nos irritamos Solamente porque No tengo paciencia Porque las cosas No fueron en el minuto Que yo quise Y no fue lo que yo quise ¿Qué le decimos hoy día Al Señor? Señor Ayúdame A ser más paciente Y humilde Como Tú Altísimo Señor Mañana Y por la noche Tu gran amor Y fidelidad No amo Al son de instrumentos de cuerda Con música suave de arpa y de salterio Al son de instrumentos de cuerda Con música suave de arpa y de salterio Oh Señor, que grandes son tus obras Que profundo tus pensamientos Que feliz soy con tus acciones Oh Señor, que grandes son tus obras Que profundo tus pensamientos Que feliz soy con tus acciones Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto Tú aumentas mis fuerzas como las fuerzas de un coro Y viertes perfume sobre mi cabeza Tú aumentas mis fuerzas como las fuerzas de un coro Y viertes perfume sobre mi cabeza Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto Ya está, ahora, 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 ahora Ya estás en lo alto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.